Saludos, amados seres de luz, los invitamos a recibir, junto a nosotros el siguiente mensaje, somos el Consejo Arturiano. Estamos felices de ponernos en contacto con todos ustedes, estamos escuchando cada una de sus solicitudes. Todos os hemos escuchado y recibido vuestras instrucciones, vuestros deseos y vuestras súplicas de apoyo en estos momentos difíciles. Queremos que sepas que todo te llega en el momento perfecto, cuando es apropiado y cuando lo dejas entrar. Ustedes están allí para ser receptores, están allí para ser los que exploren, para determinar qué necesita la humanidad, y luego están allí para anclar lo que han pedido para ustedes y para los demás. Tus solicitudes no sólo son recibidas, son atendidas. Toda la energía que se convoca se os da, especialmente a los que estáis en el servicio y queréis lo mejor para todos. No nos sentimos en absoluto abrumados por sus solicitudes. Estamos felices de recibirlos, y recuerde que si nos habla mientras está despierto, entonces nos está hablando absolutamente mientras duerme, y siempre es una conversación bidireccional. Usted nos entiende a nosotros y a nuestro punto de vista muy claramente, y podamos hacerle preguntas sobre sus solicitudes. A veces, las solicitudes que hace mientras duerme son diferentes de las que hace mientras está despierto, y a veces se alinean perfectamente, y esos son los momentos en los que generalmente obtienes lo que estás pidiendo muy pronto después de que se haya realizado la solicitud. Sabes que estás aquí para ayudar a la humanidad y también para crecer espiritualmente, y por más agradable que sea obtener lo que pidas mientras estás despierto, y recibirlo inmediatamente después de que lo pidas, esa no es la mejor manera. Para que experimentes un crecimiento, quiere asumir desafíos para evolucionar. También quieres experimentar la paciencia y la confianza, que solo es posible cuando tienes que esperar y sentir que no estás obteniendo lo que quieres. Queremos ser tus compañeros. Queremos ser los que trabajemos contigo. Queremos enseñarte lo que necesitas saber para hacerlo tú mismo, porque sabemos que será mucho más satisfactorio si puedes ver cómo has alineado tu energía con tu pedido, y así es como recibes. No lo consigues porque dijiste por favor o te lo ruego, y no lo consigues porque lo pediste una y otra vez. Recibes cuando encuentras alineación con lo que pediste, y cuando te sirve, lo obtienes en el momento perfecto. Luego pasamos al próximo desafío, el próximo deseo y el siguiente conjunto de solicitudes y alineaciones. Y cada vez que toman pasos significativos para convertirse en los seres a los que están destinados a convertirse, sus seres superiores de quinta dimensión, y esos aspectos de ustedes se manifiestan instantáneamente. Así que este es un entrenamiento para ti. Tienes que entrenarte para concentrarte en lo que realmente quieres, de modo que en la próxima ronda, cuando las cosas se manifiesten de inmediato, sólo obtengas lo que realmente quieres que te beneficiará a ti y a los demás. Así es como lo configura, y este es el trato que tiene con nosotros y tantos otros ayudantes. Y es un buen sistema, y es un sistema que funciona muy bien, canalizado a través de mensajes celestiales.